Música Jason Manuel Mendoza Valencia, hermano del también deportista, Steven Makelela Mendoza, quien juega en Europa, fue asesinado en el sur de Cali en la noche de ayer jueves. Donde informa de un intercambio de disparos con unos tipos que momentos antes, unos sujetos que momentos antes habían agredido con arma de fuego a un señor que se movilizaba en una camioneta Chevrolet negra. Se ocurre ese intercambio de disparos, él avisa a la policía metropolitana de Cali, donde digamos que se adelanta el plan candado, pero pues desafortunadamente no surtió digamos frutos positivos para el esclarecimiento de este hecho. O por lo menos haber dado con la captura de los autores materiales digamos de este sicariato. Mendoza hasta mitad de este año jugaba en el equipo Bellupar Fútbol Club. Militó en otros equipos profesionales como Independiente Medellín, América de Cali, Orso Marzo y Llanero Fútbol Club. La víctima es Jason Mendoza, digamos que es un jugador canterano de la América de Cali. Ha pasado por varios equipos en las diferentes categorías del fútbol colombiano. Actualmente estaba al servicio o su último club mejor fue el Vallebupar Fútbol Club. Estaba en un periodo de entrenamiento personal en el barrio San Joaquín. Se conoció que el joven había estado en la casa de su projentora en compañía de una mujer cuando se presentó el ataque, señalaron las autoridades. La policía intercambió disparos con unos hombres que minutos antes habían atacado a una persona que se movilizaba en una camioneta. Se adelanta el plan candado en esta zona, pero no se logró la captura de los autores materiales del homicidio, quienes son buscados por toda la ciudad, aseguró el coronel Ronald Coy, comandante operativo de Cali. Él digamos que fue a comer en compañía de una dama que estaba con él en el momento del atentado. Él se dirige a la casa de su señora madre. En este momento piden un Uber para que la compañera que se encontraba en el vehículo con él sea transportada desde la casa de su madre a otro sitio de la ciudad de Cali. Y pues bueno, ahí es donde llega la motocicleta Red X Negra con dos sujetos afrodescendientes y le ocasionan tres impactos con arma de fuego en su humanidad. La víctima jugó como defensa en el equipo Bellupar Fútbol Club y estaba en un periodo de entrenamiento personal en la capital del Valle. Las autoridades de Cali investigan las causas del hecho que fue rechazado por figuras del fútbol del país. Aníbal Luque para el Consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez al Consejo Partido Verde número 15. Estoy acompañando aquí al concejal Aníbal Luque. Queremos que lo apoyemos fuertemente para el 27 de octubre. Marque el número 15. Él va a ser algo bien grande por nosotros. Nos va a dar mucho trabajo. Va a ayudar mucho a los colegios que necesitamos. Gracias. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario marcando Partido Verde número 15. El candidato del pueblo marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.